Vamos a trabajar ahora la sesión 6.2, trigonometría de ángulo recto. Vamos a comenzar con las definiciones trigonométricas. Lo primero es que tenemos aquí un triángulo recto, un triángulo donde hay un ángulo de 90 grados o pi medio. Llamamos este ángulo aquí Z. También puede usar cualquier variable X, alfa, lo que usted desee. Y basando en Z, en el ángulo Z, definimos este como su lado adyacente, este como su lado opuesto y este como la hipotenusa. Teniendo ya definido nuestro triángulo, ¿verdad? El triángulo recto con ángulo Z adyacente, opuesto a hipotenusa, definimos las funciones trigonométricas de esta forma. Decimos, seno de ese ángulo, de este ángulo Z, va a ser opuesto sobre hipotenusa. Coseno de este ángulo Z va a ser adyacente sobre hipotenusa. Tangente. Y nosotros estamos definiendo estas funciones. Estamos diciendo que las estamos definiendo. Usted no tiene que preguntar nada, estas son las reglas del juego. Por lo tanto, tangente va a ser opuesto sobre adyacente. Ahora vamos a definir, basado en este seno, vamos a definir las funciones recíprocas a seno. No inversas, es un error común, son recíprocas. La función recíproca de seno es cosecante. Cosecante de Z va a ser hipotenusa sobre opuesto. La función recíproca de coseno va a ser secante y va a ser hipotenusa sobre adyacente. Y la función recíproca tangente es cotangente, que va a ser adyacente sobre opuesto. Estas funciones son recíprocas, no inversas, que es un error común que hace todo el mundo. Ahora, vamos a construir ahora un triángulo rectángulo. Y tenemos lo siguiente por aquí. Vamos a construir este triángulo, ya un triángulo particular. Un triangulito aquí. Triángulo recto. Y este triángulo es rectángulo porque es un triple pitagórico. Ok, observe lo siguiente. Vamos a presumir que no sabemos la hipotenusa. Pues entonces, por Pitágora, tenemos lo siguiente. A cuadrado más B cuadrado es C cuadrado. Quiere decir que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. O sea que esto es 9 más 16 es hipotenusa al cuadrado. 25 es igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces, sacamos la raíz y la hipotenusa es 5. Y ese es el triple pitagórico. 3, 4, 5. Hay muchísimos triples pitagóricos. Ok, muchos, muchos, muchos. Voy a poner una listita pequeña porque, bueno, para que usted tenga una idea de algunos de ellos. No tienen que sabérselos todos, pero es bueno saber dos o tres. Ok. Vamos aquí a pegar aquí unos par de triples. Los ven aquí. Y estos que estoy poniendo aquí en su pantalla. El 3, 4, 5. El 5, 12, 13. 8, 15, 17. 7, 24, 25. Y así sucesivamente son triples pitagóricos. Estos tres números van a formar un triángulo recto. Ok. Dado ya que tenemos nuestro triple pitagórico. Nosotros ahora, ¿verdad? Partiendo de que este es nuestro ángulo Z, podemos calcular las funciones trigonométricas. Calcular los valores de las funciones trigonométricas. Comenzamos. Seno de Z era opuesto sobre hipotenusa. Coseno de Z es adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de Z es opuesto sobre adyacente. Ahora bien. Las otras tres funciones trigonométricas, uno no las piensa. Yo digo, ok, ya yo sé, tengo seno, pues entonces cosecante va a ser. Cinco cuartos. Secante va a ser cinco tercios. Y por último, cotangente va a ser tres cuartos. Y ahí usted tiene todos los valores de las funciones trigonométricas. ¿Estamos? Ahora vamos a una parte sumamente importante de este curso y lo va a necesitar todo el tiempo. Y son los famosos triángulos especiales. Y con estos triángulos especiales nosotros vamos a poder hacer el círculo unitario sin tener que memorizarlo ni tan siquiera saberlo. Comenzamos con la siguiente idea. Presuma que usted tiene un triángulo que tiene lado de largo 1. Estos dos lados son iguales, miden 1. Ok, ya hemos dicho que este mide 1 y este mide 1. Pues vamos a ver cuánto mide la hipotenusa. Pues entonces la hipotenusa al cuadrado es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea que la hipotenusa al cuadrado es 1 más 1. Que es 2, o sea que la hipotenusa vale raíz de 2. Muy bien. Ahora, este ángulo es de 90. Y estos dos lados son iguales. Por lo tanto, por lo tanto, está obligado si esto es 90, la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180. Ya tienes 90, te quedan 90. Y tienes dos lados iguales. O sea, estos dos son 45 grados. Obligatoriamente. Pero sabemos, vamos a anotarlo aquí bien importante. Sumamente importante que 45 grados es pi cuarto. Lo habíamos visto en el primer video. Por lo tanto, yo me voy a referir de ahora en adelante a pi cuarto. Así que ya nosotros vamos a conocer los valores de las funciones trigonométricas para pi cuarto. Comenzamos. Seno de pi cuarto es opuesto sobre hipotenusa. La mayoría de los libros van a racionalizar. Lo que van a hacer es que van a multiplicar aquí por raíz de 2 sobre raíz de 2. Y tiene raíz de 2 sobre 2. O sea que seno de pi cuarto vale raíz de 2 sobre 2. Coseno de pi cuarto, pues es lo mismo. Porque tiene mismos valores. Adyacente que es 1 sobre raíz de 2. Ok. Por lo tanto es raíz de 2 sobre 2. Y aprendemos lo primero. Seno y coseno valen lo mismo en pi cuarto. Valen raíz de 2 sobre 2. Y por último, tangente de pi cuarto. Ah, pues tangente de pi cuarto va a ser opuesto sobre adyacente y vale 1. Muy bien. Ya les dije que sabiendo estas tres nosotros no tenemos que pensar en las otras porque serían en jesíproco. Cosecante de pi cuarto nos conviene usar este 1 sobre raíz de 2 que va a ser raíz de 2. Secante de pi cuarto nos conviene utilizar lo mismo, ¿verdad? Vale lo mismo. 1 sobre raíz de 2 es jesíproco. Es raíz de 2. Y cotangente de pi cuarto vale 1. Y ya sabemos los valores. Y al final ya mismito vamos a hacer la primera parte de nuestro círculo unitario. Ya sabemos los valores de las funciones trigonométricas cuando el ángulo es pi cuarto. Pasamos al segundo triángulo especial. El segundo triángulo especial es el siguiente. Vamos a presumir ahora que los tres lados miren lo mismo. A ver si lo puedo hacer aquí. Ojalá que esté este ladito que me quedó feo. Ahí más o menos. Y yo lo corté ese pedazo. Vamos a bajar aquí. Vamos a borrar aquí. Y yo le tiro ahora aquí con el lápiz. Más o menos ahí. Entonces vamos a presumir que todos miden lo mismo. Vamos a decir que miden 2. Pues si todos miden 2, la suma de los ángulos interiores 180 es obligado. Que todos miden 60. Y 60 grados, usted sabe que usted multiplica entre pi, entre 180. Cancela, eso lo habíamos practicado. Y esto es pi tercio. Ahora sabemos que todos son pi tercio. Pero esto no es un triángulo recto. Por lo tanto, nosotros no podemos hablar de trigonometría aquí hasta que no hagamos un triángulo recto. Por eso es sencillo. Si yo lo corto por la misma mitad. Y tiro aquí. Ya creo un triángulo recto. Ahora, este triángulo que van a ver aquí, lo voy a dibujar ahora abajo. Este pedacito nada más. Ok. Sería aquí así. Ah, pues entonces. Ahora, tengo el triángulo recto. Con mucho cuidado. Esta sigue midiendo 2. Este ángulo sigue siendo 60 o pi tercio. Ahora, esto medía 2. Pues la mitad de la mitad, mire 1. Este era 60. Quiere decir que es 30. Hay dos maneras de sacar su valor en jadien. Porque si este es 60, lo divido por 2. Y es 30. O sea que este ángulo ahora aquí va a ser pi sexto. O si usted quiere hacerlo, pues hace 30 grados. Por pi entre 180. Cancela es 6 y es pi sexto. Cualquiera de las dos cosas es lo mismo. Ahora, no falta encontrar este lado. Pero entonces, b cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el lado al cuadrado. Quiere decir que es 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. C es la hipotenusa que es 2. Y a es el lado adyacente que es 1. Por lo tanto, este es 4 menos 1. B cuadrado es 3. B vale raíz de 3. Este ladito de aquí vale raíz de 3. Bueno, pues ahora teniendo nuestro triángulo especial. Que este triángulo especial se le conoce como el de 30, 60. ¿Ok? Pi sexto, pi tercio. Pues yo puedo encontrar los valores de todas las funciones trigonométricas para estos valores. Voy a empezar. Voy a subir para poder. Hay que desarrollar esto bien chévere, bien importante. Sumamente. Estamos aquí. Comenzamos. Seno de pi tercio. Pues seno de pi tercio es opuesto sobre hipotenusa. Jaíz de 3 sobre 2. Coseno de pi tercio. Pues adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de pi tercio que es opuesto sobre adyacente que va de raíz de 3. Muy bien. No voy a escribir ahora las funciones recíprocas porque ya las sabemos. ¿Ok? Pero voy a... Porque hay algo más importante aquí. Observen qué pasa. Cuando yo busque ahora seno de pi sexto. Entonces ahora este es mi ángulo, el de arriba. Seno de pi sexto. O sea que el opuesto es 1. Y la hipotenusa es 2. Coseno de pi sexto. Ah, pues coseno de pi sexto es raíz de 3 sobre 2. Y por último, tangente de pi sexto. Ah, pues tangente de pi sexto es 1 sobre raíz de 3. Que lo racionalizamos raíz de 3 sobre 3. Ahora observen lo siguiente. Pi tercio más pi sexto. ¿Verdad? Si usted hace el álgebra, el denominador común es 6. 2 por 3 es 6. O sea que hay que multiplicar por 2 aquí. Tiene 2pi más pi. Y te da 3pi sexto que es pi medio, que es 90. Ah, pues si la suma, como esa suma de esos triángulos, de esos ángulos, perdón, es 90. Mire qué pasa. Que coseno y seno valen lo mismo cuando su suma es 90. O sea que seno de pi tercio va a tener el mismo valor que coseno de pi sexto. Y si mirar, coseno de pi tercio va a tener el mismo valor de seno de pi tercio. Bien importante todo eso. Ahora vamos a construir la primera parte, el primer cuadrante de nuestro círculo unitario. Utilizando nuestros dos triángulos especiales. Círculo unitario. Ok. Vamos aquí. Vamos por aquí. Hacemos la otra vez. Muy bien. Ok. Vamos a trabajar con el cuadrante 1. Con este cuadrante. Bueno, si lo cortamos por la misma mitad, este ángulo que está aquí, es pi cuarto. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a escribir en azul. Voy a tener una rayita aquí. Para pi cuarto. Que usted lo vea bien. Bueno, pero si buscamos nuestro triángulo especial para pi cuarto, ¿verdad? Habíamos visto que ese era el 1, 1, height 2, ¿verdad? Y este era pi cuarto. Bueno, pero entonces, si nosotros pensamos que esa idea la vamos a desarrollar más adelante. Que coseno, la vamos a explicar bien de Z, va a ser la coordenada en X y seno. Esto tomaron por ahora, como que algo yo le estoy diciendo, es cierto. Y se lo voy a explicar dónde sale. Y coseno es la coordenada en Y. Pues entonces yo puedo poner aquí los pares ordenados, ¿sí? Cuando yo quiera coseno de pi cuarto, coseno de pi cuarto es raíz de 2 sobre 2. Y seno de pi cuarto es raíz de 2 sobre 2. Y ahora podemos hacer pi sexto, que es dividir el círculo unitario en 12 partes iguales. Vamos a generar esto aquí. Vamos a llamar aquí, para que usted lo sepa. Este es pi sexto. Bueno, entonces ya lo tenemos todo porque ese triángulo, es el 30-60, o sea, si sacamos un lado, ya le dije que las coordenadas estaban a GV, o sea, que seno va lo mismo que coseno, y así sucesivamente, ¿ok? O sea, que ese triángulo es este. Este era 1, raíz de 3, 2, este es pi tercio, y este es pi sexto. Entonces, pi sexto, estamos aquí paradito. Estamos aquí paradito. Por lo tanto, tiene pi sexto. Coseno es adyacente, raíz de 3 sobre 2. O sea, que la coordenada de coseno aquí es raíz de 3 sobre 2. Y la de seno es opuesto sobre hipotenusa, que es 1 medio. Repito, coseno es adyacente sobre hipotenusa, raíz de 3 sobre 2. Seno es opuesto sobre hipotenusa, 1 medio. Entonces, para finalizar, si este ladito que queremos aquí es el de pi tercio, pi tercio, pues las coordenadas, aprendimos ahorita que seno, ¿verdad? Coseno va a tener el valor de la coordenada de seno en pi sexto. Es decir, valor medio. Y seno va a variar raíz de 3 sobre 2, pero vamos a hacerlo. Estamos hablando de pi tercio. Estamos aquí parados. ¿Quién es coseno? Adyacente sobre hipotenusa, 1 medio. Y coseno, perdón, seno es opuesto sobre hipotenusa, raíz de 3 sobre 2. Y tiene las coordenadas del otro lado. Y ya tenemos nosotros que conocemos la primera parte del círculo unitario. ¿Ok? Voy a añadir algo más para tener ese primer cuadrante y esto como quiera lo vamos a volver a repetir en otro video. Si este radio de este círculo es 1, pues entonces esto aquí vale 1. O sea, y la coordenada en aquí va a ser 1 y en Y es 0. Es decir, coseno de 0 vale 1, seno de 0 vale 0. Y por último, si este es el radio 1, ah, pues entonces cuando valga pi medio, voy a cambiar el color para que se vea ahí, cuando tenga un valor de pi medio, pi medio, observe que el valor de X es 0 y el valor de Y es 1. Por eso es que C coseno de pi medio va a tener un valor de 0, 0, C es 0, lo ve, y seno de pi medio va a tener un valor de 1. Y ahí tenemos la primera parte del círculo unitario que es bien importante, como quiera, voy a seguir, voy a hacer más adelante cuando introduzca otra idea, otro, el círculo unitario completo, ¿ok? Lo que yo he tratado de hacer es lo siguiente, vamos aquí, voy por aquí, vamos aquí, voy a pasar aquí en una paginita nueva, y voy a pasar aquí, estoy aquí ya, muy bien, entonces ahora la movemos para que se vea bien y la voy a agrandar un poquito. Muy bien, lo que hemos dicho es esto mismo, seno de pi sexto es 1 medio, seno de pi cuarto es raíz de 2 sobre 2, yo lo veo así mejor, ¿ok? Yo lo vería así, coseno primero es raíz de 3 sobre 2, seno es 1 medio y tangente es raíz de 3 sobre 3, pi cuarto, coseno vale raíz de 2 sobre 2, seno vale raíz de 2 sobre 2 y tangente vale 1 y por último, pi tercio, coseno vale 1 medio, seno vale raíz de 3 sobre 2 y tangente vale raíz de 3. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, es algo fundamental, vamos ahora a repasar también, ya lo habíamos dicho, pero vamos a de nuevo hacer esta parte aquí, la definición de las funciones recíprocas, ¿ok? vamos por aquí, para repasarlo, esto lo vea por aquí, bien chévere, entonces lo que yo dije ahorita, es lo siguiente, seno, yo lo puedo definir como cosecante, vamos a agelar aquí, que no se ve bien, esto es una z aquí, ¿ok? cosecante, 1 sobre cosecante, que es lo mismo que cosecante vale 1 sobre seno, y esa es la definición, ¿ok? esa es la definición, ahora, nos corresponde esto que es bien importante, que es la identidad pitagórica, yo también la voy a volver a explicar de otra manera, pero vamos con calma, tenemos entonces que cosecante es el jesíproco de seno, o el jesíproco de seno es cosecante, y el jesíproco de tangente es cotangente, vamos a trabajar ahora con esta definición de la identidad pitagórica, identidad pitagórica, hemos usado un montón de veces la identidad de pitágora donde dice c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado, mucha gente se pregunta ¿dónde sale eso? bueno, eso sale de un triángulo, si usted coge un triángulo recto, donde esté c, y esté a, y esté b, lo que dice esa identidad es que si usted hace un cuadradito, no rectángulo, un cuadrado aquí, ¿verdad? que esté b cuadrado, haces un cuadrado aquí, que es a cuadrado, y haces un cuadrado hacia acá, que es c cuadrado, pues el área de aquí, c cuadrado, va a ser igual al área de a cuadrado más b cuadrado, eso es lo que dice la identidad pitagórica, esa identidad se puede ahora reescribir en forma trigonométrica, y quiere decir que seno cuadrado de z más coseno cuadrado de z es igual a 1, entonces vamos ahora a desarrollar algo bien importante, nosotros hayamos definido a tangente como opuesto sobre adyacente, ahora yo puedo esto de aquí dividirlo por un mismo número, es decir, yo puedo coger el opuesto y dividirlo entre hipotenusa, si cojo adyacente y lo divido entre hipotenusa, porque esto cancela y tengo eso, pero nosotros tenemos la definición de que opuesto sobre hipotenusa es seno, y que adyacente sobre hipotenusa es coseno, y por eso es que usted puede ahora, bien importante, decir que tangente de z es seno sobre coseno, esa definición sale de nuestra álgebra, ah, pues entonces si esta identidad pitagórica que es sumamente importante, yo ahora la divido toda entre seno cuadrado, vamos a ver que pasa, yo tengo aquí seno cuadrado de z, lo voy a dividir todo entre seno cuadrado de z, voy a coger coseno cuadrado de z y lo voy a dividir entre seno cuadrado de z y voy a coger uno y como lo dividí todo para que no se me dañe, tengo todo dividido entre seno cuadrado, por lo tanto, seno cuadrado entre seno cuadrado es uno, oh, pero que es esto, coseno sobre seno, ah, bueno, pues si esto era, si seno sobre coseno era tangente, pues cotangente está obligado a ser coseno sobre seno, ah, pues esto es cotangente al cuadrado de z y ¿quién es el recíproco de seno? cosecante está al cuadrado y este es cosecante cuadrado de z ya tengo una nueva identidad que sale de mi identidad pitagórica ahora vamos a pasar a la última que no nos falta voy a pasar aquí un poquito entonces ¿qué sería? vuelvo y reescribo nuestra identidad pitagórica original es seno cuadrado de z más coseno cuadrado de z es igual a uno aquí dividimos entre seno ¿qué tal si dividimos entre coseno? bueno, pues sería seno cuadrado de z entre coseno cuadrado de z más coseno cuadrado de z entre coseno cuadrado de z igual a uno entre coseno cuadrado de z pero seno sobre coseno es tangente al cuadrado de z coseno sobre coseno es uno coseno cuadrado entre coseno cuadrado es uno y el recíproco de coseno es secante como está el cuadrado es secante al cuadrado y tenemos una nueva identidad que en todos los libros te va a parecer así uno más tangente cuadrado de z es secante al cuadrado de z y ahí tienes tres identidades nuevas sumamente importantes para el gesto del curso ¿ok? y todas salen de la identidad pitagórica muy bien vamos a terminar esta parte con este ejercicio que voy a hacer aquí para que no se hagan muy largo estos videos decimos así por aquí ok si seno de z vale tres quintos encuentre el valor de las seis ya tienes una serían cinco pero uno siempre dice así las seis funciones psiconométricas o identidades ok yo lo voy a hacer diferente al libro vamos a comenzar que como yo te dije que seno vale tres quintos ustedes pueden ir al libro y de asignación verifican como yo lo hicieron pero esta parte que yo te voy a enseñar yo estoy seguro que a usted se le va a hacer más fácil tiramos aquí nuestro triángulo vamos por aquí y entonces la definición que hemos aprendido en todo este video de seno es opuesto sobre hipotenusa comenzamos hablando de los triples pitagóricos y usted puede ir al principio del video y va a ver que hay un triple pitagórico que es tres cuatro cinco por lo tanto este es el ángulo z porque usted definió seno como opuesto sobre hipotenusa pues ya se acabó yo puedo hacer coseno de z adyacente sobre hipotenusa tangente de z como opuesto sobre adyacente ya tienes tus tres funciones trigonométricas pues los recíprocos cosecante de z cosecante es cinco tercios secante es el recíproco de coseno que va a ser cinco cuartos y por último cotangente de z es el recíproco de tangente que es cuatro tercios y ya usted contestó ese ejercicio si hubiera hay una manera adicional que se puede hacer y es la siguiente la voy a escribir aquí en azul y es que ya tiene seno por lo tanto por la identidad pitagórica pitagórica usted puede hacer seno cuadrado de z más coseno cuadrado de z es uno por lo tanto ya yo tengo seno que es tres quintos al cuadrado más coseno que es la parte desconocida de la ecuación es igual a uno por lo tanto nueve veinticinco más coseno cuadrado de z es uno simplificamos coseno cuadrado de z es uno menos nueve veinticinco veinticinco menos nueve son dieciséis quiere decir que coseno cuadrado de z es dieciséis veinticinco sacan la raíz coseno de z esto tiene que decirte claro que está en el cuadrante uno ¿verdad? pues ya viste solo tenemos que añadir aquí para que te olvides del más o menos porque si sacas la raíz sale más o menos como está en el cuadrante uno tú sabes que coseno es positivo y te da cuatro quintos y ya tienes lo que habíamos hecho con mi triángulo míralo aquí si quieres tangente y con esto acabamos pues tangente de z habíamos visto que era seno sobre coseno pero seno es tres quinto coseno es cuatro quintos cancelas los quintos y te queda que es tangente es tres cuartos lo que ya habíamos encontrado con mi triángulo bueno hasta ahí la sesión 6.2 con eso concluimos la discusión completa pasen a los ejercicios del libro y pueden verificar también los ejercicios que traen discutido los ejercicios que traen los ejercicios Gracias.